¡Ay! ¡Qué dolor! ¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve tener el deber? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No va a nadie jamás Si tú no eras pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? De qué dir y de querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro Y no encuentro la paz A todos mis hermanos Con amor Al recuerdo de nuestra niñez Esta melodía Con todo mi corazón Tú eras el sol Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Me voy lejos Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿Dónde pueda olvidar? De qué dir y de querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera Mi llegada Mi padre Y mi buen hermano En esta casa Donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Ven y yo mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Sí Y esto es En Matamoros, Tapaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita En esta linda casita Dejando todos los recuerdos Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Dejando todos los recuerdos Y en mi boca Y en mi boca me besaba Anoche soñé contigo Soñé y soñando Se disiparon mis penas Se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me oyeron ofrecerte mi canción Mi amor Y el corazón Y así me paso las horas Canta cantando Y así me siento adicioso Y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando La noche le quita el cielo Su luz y plata Y tu me quitas la vida Dejando tan grande herida Que por tu culpa me mata Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Uh Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la